Cuando el premio Nobel Richard Feynman pronunció sus famosas charlas divulgativas sobre la nanotecnología, nadie imaginó que su idea visionaria revolucionaría los campos de la medicina, la informática o incluso la producción industrial. Por eso presentamos en este top los avances más impactantes de la nanotecnología en nuestra sociedad. Ultra Everdry. Este es un super hidrofóbico y oleófobo de recubrimiento que repele la mayoría de algunos líquidos basados en aceite o en agua. Ultra Everdry utiliza la tecnología patentada Omnifobic para recubrir un objeto y crear una química de superficie y textura de los patrones de formas geométricas que tienen picos o puntos altos. Estos puntos altos repelen el agua y algunos aceites y también muchos otros líquidos a diferencia de cualquier otro recubrimiento. Spray on Clothing. Es un material en aerosol a partir de polímeros naturales o fibras sintéticas. El aerosol se suministra desde una pistola de pulverización de aire comprimido o bote de aerosol y se seca instantáneamente en contacto con el aire. La creación de una tela no tejida se puede aplicar a muchas superficies, incluidas al agua. El material es completamente estéril cuando se dispensa desde la pistola de la pulverización o aerosol. No solo es para la ropa. La tecnología puede ser aplicada en el hogar, industria, el cuidado personal o la salud. Esta tecnología permitirá crear prendas nuevas y únicas. El primer desfile de ropa en aerosol se llevó a cabo este otoño. A ver si la tendencia se pega. Liquipel 2.0. Todos hemos tenido o visto este terrible momento en el que un nuevo smartphone se cae a la taza del baño, piscina o lago. Esta tecnología busca recubrir todos los dispositivos electrónicos mediante una capa molecular invisible de Liquipel. Este proceso comenzó por lanzar el celular en cámaras de una máquina de Liquipel. El proceso elimina el aire dentro de la cámara para crear así un vacío. Entonces la fórmula especial se introduce en forma de vapor. Al final el resultado es un producto que será a prueba de agua para casi toda la vida útil del dispositivo. El tratamiento ya se encuentra disponible en Canadá por un valor de 60 dólares. La piel artificial es piel crecida dentro de un laboratorio. Puede ser utilizada como piel nueva para las personas que han sufrido una herida de trauma en la piel, como quemaduras severas, enfermedades dermatológicas, entre otros. La piel artificial se une a los nervios y músculos del organismo y reproduce muchas de las funciones del tejido natural. Esta tecnología abre una vía para la creación de injertos de piel funcionales para los pacientes que, como los quemados, requieren así una piel nueva. Batería ultra rápida. La batería es el talón de Aquiles de la mayoría de los teléfonos inteligentes, tablets y los más modernos relojes, que por cierto, antes la pila les duraba años. Una compañía israelí está trabajando en un nanomaterial con el que poder ver tu móvil cargado completamente en cuestión de segundos. ¿Cómo funciona? Pues bueno, en términos sencillos, la compañía Storedot ha creado un amortiguador que almacena la corriente eléctrica procedente de la toma de corriente durante un periodo de alrededor de 30 segundos, dejando después que fluya lentamente en el litio. Y amigos, parados a pensar, si habéis llegado a este punto es que el vídeo os ha gustado. Así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!